Tiago PZK pide dejar atrás el meme de Wittre tras su conflicto con Tomás Massa. Tiago a mí me habló respetuosamente y tiene razón y me dijo, che boludo, dejen de joder con los chistes de mí. La controversia entre Tiago PZK y Tomás Massa ha generado una ola de comentarios y memes en las redes sociales, destacándose uno en particular, la etiqueta de Wittre que ha comenzado a circular ampliamente. Esta situación ha convertido al término en un fenómeno viral que aparenta tener un impacto negativo en Tiago PZK, quien según Coscu le ha solicitado que ya no continúen con estas bromas, puesto que espera separar su imagen de estos memes. Una cosa es joder, una cosa es joder, y otra cosa ya es, sabés que él me puede matar. Te estás copiando a Tiago. No, 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 no. Yo ya te hablé de este tema, y vos sos un boludo, porque vos estás tomando vino y no te rescatás, pero te tenés que rescatar, en serio te lo digo, no hables más boludo. Y eso, lo de Tiago, también lo hablé con él, porque él siempre tira chistes de Tiago, y Tiago a mí me habló respetuosamente y tiene razón, y me dijo, che, boludo, dejen de joder con los chistes de mí, porque así no me voy a despegar más de la gente que me bardea. Y tiene razón, Tiago, no puede nombrar todo el tiempo el tema de Tiago, Tiago, Tiago. Y el Kun siempre jode con lo de Tiago, y yo ya no sé cómo decirle a Tiago, al Kun que no joda más. ¿Entendés? Nah, pero boludo, es que la gente se pone RG después, boludo. Y el Kun se divierte y tira, no, que... Y esto, 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 gente, era mentira. Era mentira, era mentira, 100% mentira. Todo esto era una historia que habían inventado a propósito para hacer reír al stream. Y yo se la seguí porque pensé que la gente se iba a dar cuenta.